Gracias por invitarnos y por, digamos, interesarse en esta metodología. Lo que les voy a hablar, bueno, como ahí les figura en la diapositiva, les voy a hablar del equipo del trombolastómetro Rotendelta, que es el que últimamente ha dado bastante interés en otros servicios del hospital, porque en una primera instancia lo tenemos para cirugía cardiovascular y trasplante hepático, y ahora vamos a ver por qué está designado más que nada a esos escenarios, pero también es un equipo que es muy importante tenerlo en cuenta para cualquier tipo de sangrado activo que tenga un paciente. Les voy a dar, como les comentaba Marcos, si alguno se conectó recién, les voy a dar una breve parte teórica para así entienden cómo se maneja el equipo, cuál es el fundamento, que eso les va a llevar a ustedes después a poder interpretar los gráficos, y después vamos a ver un par de casos de pedidos excepcionales de pacientes que fueron complejos y que les pidieron Rotendels de terapia, y vamos a comparar esta metodología con pruebas clásicas o otros tipos de pruebas que tienen a disposición en el sector de hemostasia. Bueno, ¿qué son las pruebas viscolásticas? Pruebas viscolásticas es justamente esto, la trombolastometría y la trombolastografía. Hay distintos tipos de pruebas viscolásticas, este tipo de pruebas son viscolásticas rotacionales, hay otro tipo que no son rotacionales, pero bueno, que no vienen al caso. ¿Qué son? Lo que hacen estas técnicas es registrar cambios cinéticos durante todo el proceso de formación del coágulo, uno con la trombolastometría o con la trombolastografía, que es como digamos el hermano de esta técnica, vamos a poder evaluar todo el proceso de coagulación, y eso es muy importante y es muy interesante, y es algo que se diferencia de las pruebas clásicas, ¿en qué sentido? Cuando hacemos pruebas viscolásticas vamos a ver desde que se forman las primeras fibras de fibrina, que todavía no tenemos coágulo, hasta la formación, la consolidación de un buen coágulo, un coágulo firme y estable, y la posterior lisis del mismo, tanto la retracción como la lisis, lo vemos todo en un mismo proceso. O sea que con los otros tipos de pruebas que hacemos en el laboratorio de hemostasia, tenemos que andar viendo qué prueba necesitamos para evaluar diferentes tipos de etapas en ese proceso de coagulación. Van a describir, otra de las cosas que es muy interesante y que es muy ventajosa, es que describe la interacción entre los distintos componentes del sistema hemostático, tanto componente plasmático como componente celular, cosa que en las pruebas clásicas no tenemos, en las pruebas clásicas trabajamos con plasma pobre en plaquetas, en las pruebas viscoelásticas trabajamos con sangre entera, y es muy importante el componente celular en el proceso de coagulación. También permite detectar la influencia que tienen diferentes fármacos, en principal los anticoagulantes, que son por ahí los que más les va a competir a ustedes, como heparina, o también anticoagulantes orales, como los nuevos anticoagulantes, los directos, que podamos saber qué tan sensibles son los parámetros en las pruebas viscoelásticas, pero permite identificar, porque el trazado se va a ver alterado en presencia de un anticoagulante. Y evalúan, brindan, perdón, una información cualitativa, que sería el gráfico, que se llama temograma, y cuantitativa, que vamos a ver los diferentes parámetros, que cada uno tiene un valor numérico y tiene un rango de referencia normal. Bien. A grandes rasgos, ¿cuál es el fundamento? Para no confundirlos tanto, porque esto es más bioquímico, pero para que lo puedan entender. El equipo trabaja con un set de cubetas y pistones, que son plásticos, son descartables. En la cubeta, es una cubeta plástica, si el pistón también, la vamos a posicionar en un portacubetas, que es como si fuera un recipiente con un agujerito, va a ir la cubeta ahí, y en esa cubeta va a ir sangre entera, citratada, acuérdense que en hemostasia siempre va a ser citrato de sodio, no podemos utilizar ningún otro tipo de muestra. Y el reactivo, X, según el ensayo que uno quiere evaluar, que podemos dar los diferentes ensayos que hay disponibles. Esa cubeta con esa mezcla de reacción, en un primer momento va a ser una mezcla líquida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner en contacto esa cubeta con un pistón. El pistón que... ¿Ven mi flechita acá? Si yo la muevo. ¿La ven? ¿Alguien me responde? Sí, sí, perfectamente. Sí, la ven, perfecto. Bueno, esto que ven acá es la cubeta, ¿sí? Esto que está acá es el portacubetas, este recuadro gris oscuro. Esto que ven acá es un pistón, ¿sí? Y ese pistón está colocado, está insertado en contacto con un eje rotatorio, que es esto que ven acá. ¿Ven que dice que oscila en un ángulo, no importa el ángulo, pero ese eje está continuamente oscilando de izquierda a derecha. Continuamente. En la parte superior del eje, es decir, rotatorio, hay un espejito. Ese espejito lo que va a hacer es reflejar un haz de luz que sale de esta fuente LED, que va a ir a parar ese reflejo a un detector. Y ese detector, a través de los distintos cambios de reflexión de esa luz, va a transformarlo por medio de un software matemático, que no se lo explico porque la verdad que no desconozco, va a transformar toda esa información rotacional, a través de esta reflexión de luz, en el demograma, que es este gráfico que ustedes ven acá, teórico, ¿sí? Por lo general esto no se ve así, ahora yo les voy a mostrar algunos gráficos. Pero esto sería teórico para mostrarles los diferentes parámetros que ahora les voy a explicar cuáles son. ¿Qué pasa? En un primer momento, cuando yo pongo en contacto la cubeta que tiene la sangre con el reactivo, y el pistón, que obviamente va a estar oscilando, porque está insertado en un eje que oscila, en un primer momento, esa mezcla de reacción en la cubeta no le va a conferir resistencia al pistón en su rotación. El pistón va a oscilar libremente. Por lo tanto, en términos de coagulación, significa que no tengo coágulo todavía, y en términos de amplitud del gráfico, cuando hablamos de amplitud, hablamos de ancho de gráfico, en términos de amplitud del gráfico, la amplitud es nula. Es esta línea que ustedes ven acá, verde, ¿sí? Que podemos ver que es el parámetro CTO, tiempo de coagulación. ¿Pero qué pasa cuando se forma el coágulo? Debido a las propiedades viscoelásticas, por eso uno evalúa propiedades viscoelásticas en esta técnica, el coágulo lo que va a hacer es pegarse a las paredes de la cubeta, pegarse al pistón, y va a unificar cubeta con pistón, los va a unir. Entonces, a medida que va adquiriendo firmeza ese coágulo, ya sea la firmeza por el factor 13, tipo en solidez a malla de fibrina, o la, digamos, la rigidez, perdón, como es la elasticidad, también por la unión de la glicoproteína 2B3A con el fibrinógeno, todas esas pruebas viscoelásticas, todas esas características viscoelásticas van a hacer que esto se unifique, entonces la cubeta, debido a que está fija, está estancada en ese portacubetas, le va a conferir una resistencia a la rotación del pistón. El pistón ya no va a poder oscilar libremente, y eso, en términos de coagulación, sería que se formó el coágulo, y en términos de amplitud, el gráfico alcanza la amplitud máxima para ese coágulo. Una de las cosas que también es importante saber, que es lo que les muestro acá en este grafiquito de este trabajo de LAM, que es muy lindo, si les interesa, les recomiendo que lo lean porque está muy bueno, les muestra qué parte del proceso de coagulación está correlacionado con una parte del gráfico. Si ustedes se fijan, esta primera parte de acá, el CT o el CFT, que es esta primera parte en donde o no hay amplitud, o la amplitud es nula, va a estar, o es mínima, perdón, va a estar bien correlacionado con la activación de factores y generación de trombina. Si acuerdan que la trombina es fundamental, ¿por qué? Porque cuanto más trombina yo genere, más fibrinógeno pasa a fibrina, entonces más voy a aportarle a ese coágulo que se está formando, es decir, más voy a aportarle a ese tapón plaquetario que se está formando por la activación plaquetaria. Cuando yo me voy acercando al ancho del gráfico, hablando por ahí burdamente a la amplitud, me van más a interesar los componentes de forma de ese coágulo, principalmente plaquetas y fibrinógeno en su forma de fibrina, y también vamos a ver después lo que me estabilice y me desestabilice ese coágulo, me lo va a estabilizar, como ya dijimos, factor 13, me lo va a desestabilizar el sistema fibrinolítico, el sistema plasminógeno plasmina, que es muy importante en casos de sangrado activo tener presente que el paciente puede estar generando una actividad hiperfibrinolítica. Y obviamente los parámetros del ICI, justamente que son estos que están acá, van a estar bien correlacionados con actividad fibrinolítica. Pero es muy importante que uno recuerde que cada parte del gráfico se correlaciona con un componente o con una parte de ese proceso de coagulación. Y eso es lo que tiene de bueno la previscoelástica. Que con un gráfico yo, digamos, fragmento todo el proceso de coagulación en sus diferentes componentes. Lo que tengo alterado en ese gráfico me va a correlacionar con lo que voy a tener alterado en ese proceso de coagulación. Y de esa manera la terapéutica al paciente va a ser mucho más específica, porque si yo sé, al interpretar el gráfico, que al paciente le falta fibrinógeno y no plaquetas, le voy a dar fibrinógeno, no le voy a dar plaquetas. Si le faltan factores, en vez de fibrinógeno le voy a dar concentrado protrombínico, por ejemplo, plasma fresco, no fibrinógeno, ¿se entiende? Esa es la funcionalidad de la prueba viscoelástica, el monitoreo de pacientes ante sangrado activo, y el monitoreo también del requerimiento transfusional de esos pacientes para parar, frenar el sangrado. Y esto muy rápidamente, los diferentes parámetros. El primero que les dije es el CT. Esta línea que ustedes ven acá. Línea, no hay coágulo. Cuando yo no tengo ancho de gráfico, no tengo apertura, lo que se llama apertura del gráfico, es porque no hay coágulo. El coágulo o nunca se formó, o se formó y se lisó, también puede pasar. Entonces el gráfico se abre de repente y después se vuelve a cerrar. Eso significa que no hay coágulo. El pistón rota. Por lo tanto, no hay coágulo estable. El tiempo de amplitud, bueno, entonces va a ser desde el inicio, el tiempo de coagulación, desde el inicio de la prueba, hasta que se alcance una amplitud mínima, que es de 2 milímetros, que es casi imperceptible a la vista. Y esto también es importante, que es justo lo que yo les mostraba en este gráfico. Que ven acá, yo les recuadro qué parte sería del proceso de coagulación en el mismo grafiquito del trabajo de LAM. El CT va a ser sensible a la falta de factores o a la presencia de anticoagulantes. Cuando yo tengo falta de factores o presencia de anticoagulantes, el CT va a dar largo, se va a prolongar. Y obviamente cada parámetro tiene una aplicación clínica, una decisión terapéutica, que esto es teóricamente. Se sabe que, y cada día aparecen más, algoritmos basados en prueba discolástica, que ponen diferentes valores de corte para los diferentes parámetros en los distintos ensayos. y a eso le asignan una terapéutica específica. Esto es teórico. Puede ser de que ustedes se topen en algún momento con un CT prolongado y por ahí no tomen conducta porque el paciente no está sangrando por eso, o etc. Yo acá les doy de manera teórica, porque no es mi área, requerimiento transfusional, ahí tendrían que, por ejemplo por ahí, ustedes saben seguramente más que yo de requerimientos transfusionales, por eso solamente teórico. Pero la decisión terapéutica de un CT prolongado sería la de darle factores al paciente, en el caso de que fuera una deficiencia de factores, o dar antídotos de anticoagulante. Por ejemplo, si está con exceso de parina, darle protamina, que es lo que se hace, por ejemplo, en un UCSB. O darle, por ejemplo, en el caso de que tengan un paciente con davigatrán, un paciente en trauma con davigatrán, bueno, le dan el antídoto, si es el idarusizumab, que es el nombre más feo que tiene ese coso. Pero bueno, le dan eso. ¿Qué sería el CFT? El CFT es el que le sigue al CT. Ya tengo apertura, ven esto que ven acá, apertura de gráfico. Si tengo apertura, tengo coágulo. Lo que pasa es que es una primera apertura, por lo tanto ese coágulo todavía no es estable. Es ahí la vi. ¿Qué va a depender del CFT? Sí va a ser sensible a la deficiencia de factores también, y a la presencia de anticoagulantes, en menor medida que el CT. Y acá va a entrar a tener peso los componentes del coágulo. Va a tener peso a la fibrina, o sea, el fibrinógeno, la capacidad de polimerizar ese fibrinógeno, las plaquetas, pero lo que más afecta al CFT es la generación de trombina. Si yo tengo una generación de trombina lenta, por diferentes causas, el CFT va a dar largo, a dar prolongado, porque yo necesito esa trombina para transformar fibrinógeno en fibrina. La aplicación clínica es ya darle por ahí los componentes, darle fibrinógeno, darle plaquetas, darle ambos. Y esta aclaración que yo les hago acá, que por ahí a ustedes les interesa, es más, este trabajo que se está haciendo de COVID, justamente uno trata la hipercoagulabilidad, que uno siempre por ahí le da más peso a lo prolongado, por ejemplo, en coagulación uno por ahí se asusta más con lo prolongado, con lo disminuido, porque el paciente puede sangrar, pero también es importante lo acortado, lo aumentado. ¿Por qué? Porque esas son condiciones de hipercoagulabilidad, si fibrinógeno aumentado, factores aumentados, eso también hay que tenerlo presente, porque el paciente se te puede ir para el otro lado, que puede producir un mayor riesgo trombótico en vez de hemorrágico, y eso hay que tenerlo en cuenta también. El alfa no me voy a detener en el alfa, porque es igual que el CFT, simplemente para mostrarles que en el gráfico se designa un ángulo, que se forma entre el eje medio y la tangente de la curva, que pasa justo en el inicio del CFT, o sea de 2 milímetros, y obviamente si tengo un ángulo reducido, voy a estar en lo inverso a un CFT aportado, voy a estar en una condición de hipercoagulabilidad. Si ustedes se fijan, esto por ahí es más matemático, pero si este ángulo es más chico, está más achatado, significa que al CFT le costó más abrir, tarda más, la generación de trombina está tardando más, por ejemplo, y eso da condiciones de hipercoagulabilidad, que puede ser por falta de factores, fluvinógeno, plaquetas, etc. Después están los parámetros de amplitud, los anchos de los gráficos, más o menos, para que les quede. Parámetros de amplitud, hay distintos parámetros de amplitud. Uno cuando habla de parámetros de amplitud en trombolastometría siempre habla del MSF, que es la máxima amplitud alcanzada, el ancho máximo que se alcanza en el gráfico. Ancho máximo, amplitud máxima significa calidad, significa firmeza en ese coágulo, cuanto más ancho es ese gráfico, más firme, más estable, de mejor calidad es ese coágulo, ¿sí? Y obviamente va a venir de la mano con cuántos fibrinógenos tiene el paciente, cuántas plaquetas tiene el paciente, y qué me estabiliza y me desestabiliza, la presencia del factor 13 o su ausencia, obviamente va a modificar los valores de amplitud, y la presencia o no de una actividad hiperfibrinolítica. En condiciones normales, en el tiempo estipulado que nosotros dejamos el roten, que es máximo una hora, hora y media creo que se deja, en esas condiciones, la lisis en condiciones normales es mínima, nosotros lo tendríamos que dejar mucho más para ver en condiciones normales la lisis de ese coágulo, por lo tanto, si en ese tiempo de análisis vemos una lisis incrementada, que el fabricante postula más de 15% a máxima lisis, ahí eso da indicación de que hay una actividad hiperfibrinolítica, y se debería tomar teóricamente conducta, o no, evaluando cómo está el paciente en ese momento, ¿sí? Pero volviendo, el MSF, si ustedes se fijan, que es el ancho máximo, miren en el tiempo que se alcanza, se alcanza en un tiempo muy lejano, más de 30 minutos, si usted tiene un paciente sangrando, yo no creo que esperen 30, 40 minutos en tomar una decisión terapéutica para que parezca sangrar, por eso el MSF en la clínica diaria no se utiliza, lo que se utilizan son parámetros de amplitud a tiempos precoces, de amplitud a los 5 y a los 10 minutos, por ahí los que están más cancheros con rotem, en cirugía, en quirófano, ya a los 5 minutos ya saben si tienen que tomar conducta terapéutica o no en el paciente, entonces tener una decisión terapéutica específica encima en 5 minutos es un golazo, ¿sí? Estos son los que se utilizan, el A5 y el A10, el MSF no se utiliza, por ahí se utiliza para hacer trabajos, investigación, hay montones de parámetros, yo acá les muestro los que son, los que se utilizan en la clínica diaria, en investigación, hay un montón más. Y los del ISIS, para terminar, ¿sí? Evalúan obviamente la actividad fibrinolítica. El índice del INS a los 30 me va a hablar de coágulo remanente, no cuánto lisó, sino cuánto coágulo quedó a los 30 minutos. Y la máxima del ISIS, cuánto perdí. La máxima del ISIS se calcula durante todo el proceso, ¿bien? Los ensayos que se realizan se dividen en dos grupos, globales y complementarios. Los globales son el EXTEM y el INTEM, que vamos a activar coagulación, ya sea por vía extrínseca o intrínseca. Y los complementarios van de la mano con un global, y ahora les voy a mostrar qué es lo que aportan a la información. El EXTEM, como dice la palabra, evalúa en vía extrínseca, por lo tanto debe utilizar factor tisular. Cuando uno activa vía extrínseca, utiliza factor tisular. Es como un TP para, si ustedes pidieran un coagulograma, sería el TP, el EXTEM. Va a ser sensible a deficiencia de factores de vía extrínseca, a la contribución de plaquetas y de fibrinógeno. Obviamente, la deficiencia de factores de vía extrínseca me va a afectar el CT. Hablamos que el CT era el sensible a la falta de factores. La contribución de plaquetas y fibrinógeno, hablamos más de amplitud, de ancho de gráfico. Si me faltan plaquetas y fibrinógeno, la amplitud se va a ver afectada. Inhibidores directos de trombina. Esto es útil que lo sepan, porque puede aparecer un paciente antipobulado con un davidatrán, por ejemplo, que cada vez se usan más los DOAX. Los inhibidores de trombina van a afectar los CTs de todos los ensayos. De todos. Del EXTEM, del INTEM, del FIP, de todos. Van a dar un CT prolongado, si están presentes. La hiperfibrinolisis me va a afectar, obviamente, las amplitudes y los parámetros de lisis. La deficiencia de 13 es lo mismo. Y algo que es importante que sepan es que la trombolastometría, las pruebas viscoelásticas en sí, no son sensibles. Ni a deficiencias leves de factores. O sea, si yo tengo una deficiencia leve de un factor, el roten me puede dar perfectamente normal. El CT, que es el que se afecta por la falta de factores. Y no es sensible a alteraciones de mostasia primaria. ¿A qué voy con eso? Si yo tengo una trombocitopatía que no afecta a la glicoproteína 2B3A, el roten puede dar perfectamente normal. Si yo tengo una enfermedad von Biller que no tiene afectación del factor 8, o que el factor 8 está levemente disminuido, no voy a ver afectación de la trombolastometría. Para lo que es trombocitopatía, o antiagregantes tipo aspirina, clopidobrel, o sea, cualquiera que no me afecte la glicoproteína 2B3A, no puedo analizar esa parte con roten solamente. Necesito plataformas, que roten tiene la suya, que se llama roten pleitele, que nosotros no contamos con esa plataforma, que lo que hacen es agregación por impedancia, uno evalúa la funcionalidad pleitaria de esa manera, y ahí sí puedo detectarlo o no. Y lo que es importante con el XTEM que se lleven es que tiene un inhibidor de heparina, el reactivo. Por lo tanto, no es sensible a la heparina hasta una concentración de 5 unidades por mililitro. Si yo tengo heparina, hasta esa concentración, el CT, que es el que se ve afectado por la anticoagulación, no se ve afectado hasta esa... Tengo que sobrepasarla para ver prolongación. El INTEM evalúa vía intrínseca, por lo tanto, va a ser como una PTT, para que se lleven. Va a ser sensible a lo mismo, eficiencia de factores, obviamente vía intrínseca, inhibidores de trombina, contribución de plaquetas de fibrinófine, perfibrinolitis, pero acá sí, el INTEM va a ser sensible a la heparina. Sí, muy bajas concentraciones de heparina, no fraccionada, que es por ahí la que más utilizan. Yo sé que también hay pacientes, muchos pacientes internados con enoxa, pero muchos pacientes también, ustedes por ahí, yo estoy viendo cuando valido a la mañana que tienen mucho operativo ECMO, y están con heparina sódica esos pacientes, bueno, pocas concentraciones de esa heparina sódica prolongan el CT del INTEM. Y eso es algo que lo tienen que tener en cuenta después de que mostramos un caso de eso. Y no es sensible a lo mismo que ya les decía, no estancia primaria, ni deficiencias leves. Ah, esto se los muestro, el CT de 200 segundos, para que se lleven, esto es más bioquímico por ahí, la vía intrínseca, activar vía intrínseca es más lento que activar vía extrínseca. Por eso, en condiciones normales, el CT del INTEM es más largo que el CT del EXTEM. El CT del EXTEM, la media es 60, 70, por ahí. Complementarios, FIPTEM. Este es muy importante, es uno de los ensayos por ahí. Los dos globales y el FIPTEM son como los más, digamos, importantes cuando uno quiere hacer una evaluación inicial contra un molestometrío. El FIPTEM es EXTEM, o sea, utilizo el reactivo que utilizo para el EXTEM, o sea, activo vía extrínseca, pero le agrego un componente que se llama citocalacina D. La citocalacina D es bloquear el citoesqueleto, o sea, la reestructuración del citoesqueleto de la plaqueta. La plaqueta, cuando se va activando en su proceso de activación, reordena sus citoesqueletos, sus esquilamentos de actina, sus microtubulos, etcétera, para poder cambiar de forma y poder activarse. La citocalacina D es bloquear. Entonces, de esa manera las plaquetas no entran en juego en el proceso de coagulación. Yo formo un coágulo solamente de fibrina. Sería como nuestras pruebas clásicas. Cuando nosotros hacemos pruebas clásicas en los equipos automatizados, el coágulo es de fibrina, porque yo trabajo con plasma nada más. Bueno, sería más o menos eso. Por eso las amplitudes son muy distintas. Esta es la amplitud del FIPTEM versus la amplitud del EXTEM. La del FIPTEM es muy chiquita, porque esto es lo que aporta la fibrina. El resto del ancho del gráfico es el aporte plaquetal. El FIPTEM va de la mano con el INTEM. Vieron que yo les dije que el INTEM es sensible a heparina. Por lo tanto, ¿qué hace el FIPTEM? El FIPTEM es un INTEM, pero yo agrego heparinasa. La heparinasa va a degradar la heparina. Por lo tanto, si yo tengo, como ustedes ven acá, un CT prolongado en el INTEM, que se deba a presencia de heparina, porque acuérdense que el CT no solamente se prolonga por heparina, por antipoagulante, sino por déficit de factores. Entonces, ¿yo cómo hago para discernir entre si esta prolongación es por antipoagulantes como heparina u otros, o deficiencia de factores? Bueno, tengo la opción de largar un EPTEM. Si esta prolongación es por heparina, el EPTEM la va a corregir, porque la heparinasa va a sacar de la mesa la heparina presente. Entonces, ese CT ven cómo se normaliza, en 670 segundos pasa a 180. Entonces, uno lo que hace en estos casos con el EPTEM es una razón entre los distintos CTs, entre el CT del EPTEM y del INTEM. Si ese CT el valor de corte estipulado es 0,8. Si es mayor a 0,8 indica ausencia de heparina no fraccionada y si es menor a 0,8 indica presencia de heparina no fraccionada. Por ejemplo, este análisis se utiliza mucho en el post-protamina de CCB, cuando al paciente lo sacan de bomba lo revierten con protamina y me mandan el EPTEM junto con el INTEM para ver si la reversión fue completa o todavía hay rastros de heparina. Y por último el APTEM el APTEM es para evaluar fibrinolisis. ¿Por qué? Porque el APTEM va a ser como un EXTEM pero con ácido tranexámico con un antifibrinolítico. Por lo tanto, si yo cuando largo un EXTEM me encuentro con esto ven como la amplitud llegó hasta un cierto punto y después empezó a cerrar. Esto es una lisis total. Ven que termina como empezó con una línea. Una lisis total entonces yo tengo que saber si esto realmente es por hiperfibrinolisis. ¿Por qué? No en este grado. No se lleven que en este grado si es en este grado nunca lo vi. No sé si Marta por ahí lo viste en algún lado pero yo en este grado nunca vi por falta de deficiencia por deficiencia de 13 que pase esto. Por lo general la deficiencia de 13 si bien uno va a ver una disminución de la amplitud y puede ser que haya un aumento de los parámetros del lisis. ¿Por qué? Porque la falta de 13 no me va a consolidar bienes entrecruzamiento de la malla de fibrina y entonces el coágulo es más débil es más lisable. Me van a aumentar los parámetros del lisis una falta de 13 nunca es así. Pero puede pasar de que les produzca esto después les vamos a mostrar justamente un caso. Pero si es por hiperfibrinolisis esta disminución o este aumento del lisis ven que la máxima del lisis es de 100% cuando yo largo un APTEN agrego ácido tranexámico hago lo mismo hago un EXTEM pero agrego ácido tranexámico. Entonces si es por hiperfibrinolisis la lisis va a desaparecer totalmente. Entonces lo que era de 100% que esto es total va a ser nula acá. ¿Bien? Como les muestro acá. Y esto más que nada para que se lleven porque yo les dije bueno el CT del EXTEM es como un TP el CT del INTEM es como un APTT entonces por ahí muchas veces uno pregunta bueno prueba clásica o prueba discolástica cuando uno tiene disponibilidad de las dos se plantea la pregunta de cuál utilizo o no. La realidad es que las dos tienen ventajas y limitaciones ninguna es superior a la otra en el sentido de que yo largo esta prueba discolástica por ejemplo y me va a salvar en todas. No. Todas tienen desventajas todas tienen sus limitaciones y sus ventajas y lo importante es conocerlas para poder sacar partido de las dos situaciones y utilizar una cuando sé que esto me va a ayudar por ahí un poco más que la otra me va a dar más información por ahí un poco más que la otra. Las pruebas clásicas se sabe que el TP y el APTT reflejan los niveles de factores pro-coagulantes hay algoritmos basados en pruebas clásicas para transfusiones para hacer requerimiento transfusional pero siempre se plantea por ahí la pregunta si son siempre útiles ¿por qué? Porque no necesariamente un TP bajo o un RIN alto un APTT prolongado un bajo recuento de plaquetas va a llevar a que el paciente sangre no siempre pasa eso. Ignoran esto sí es una desventaja bastante importante ignoran la contribución celular de vuelta trabajo con plasma pobre en componente celular por lo tanto no evalúo esa opción. No evalúo en finolisis las pruebas clásicas no la evalúan para eso necesito pruebas extras en PDF en número D etc. No evalúo antifunción plaquetaria pero eso lo comparten con la viscolástica no son sensibles a enfermedad de fombilia no lo comparten con la viscolástica y algo también que puede tomarse como una desventaja que hay trabajos al respecto nosotros hicimos también nuestra evaluación llevan más tiempo las pruebas clásicas en obtener resultados que la prueba viscolástica. La prueba viscolástica en cambio sí refleja la interacción entre los componentes plasmáticos y celulares se puede utilizar tanto para evaluar un estado de hipercoagulabilidad como un estado de hiperfibrinolisis en una muestra pero lo que más es importante por ahí es que tienen mayor rapidez en la obtención de resultados por eso se utilizan como point of care están pensados para estar al lado de la cama del paciente pero tranquilamente pueden estar en otros sectores hospitalarios como laboratorio en nuestro caso hay lugares en el país que están en el servicio de homoterapia y más y más están viendo algoritmos transfusionales y de manejo homostático basados en pruebas viscoelásticas ante un sangrado tibio y esto era lo que yo les hablaba yo hago un análisis con Rotem despliego todos los abanicos a todos los componentes que forman parte del proceso homostático veo cuál de esos se está alterado interpretando los gráficos que estoy viendo y sus parámetros y eso va a llevar a que la terapia ante el paciente sea específica y mucho más rápida entonces sirve para cirugías complejas ACV trasplantes traumas sangrado hemorragia posparto es muy utilizada en otros lugares del mundo no acá pero el sangrado posparto es muy importante también en todo proceso en todo escenario de sangrado activo también ante el uso de dispositivos mecánicos como por ejemplo corazón artificial etnum etc. y estos eran los algoritmos que yo les mostraba este fue uno de los primeros de Senerrunde que es muy básico si yo tengo un sangrado activo largo un intem por ejemplo el CT del intem me da prolongado entonces me pregunto ¿es heparina? largo el heptem si el CT es prolongado igual que en el intem no es heparina deficiencia de factores hubo de otro inhibidor que no sea heparina si el CT del heptem es normal entonces sí es efecto de heparina y así es suavemente este es el más general después hay diferentes algoritmos para diferentes escenarios y cada uno tiene diferentes valores de corte trasplante CCB hemorragia postparto o sea obstétrico traumas etc. una de las cosas que tienen que llevarse también son las variables que nos afectan a la trombolastometría la edad ¿sí? se sabe que los neonatos tienen ah no me corrió acá pero acá diría neonatos si es por la red los neonatos tienen CTs y CFTs más prolongados que pediatría y adultos ¿sí? porque todavía tienen cierta inmadurez hepática y eso lleva a que los tiempos de población se acorten no es de extrañarse que un neonato tenga TP bajo por ejemplo y todo lo que sea agudo ¿sí? proceso inflamatorio aumento de plaquetas edad avanzada ¿sí? lleva a que los tiempos se acorten las amplitudes es lo mismo todo proceso agudo inflamatorio edad embarazo el embarazo es un estado fisiológico de hipercoagulabilidad por excelencia va a llevar todo alto todo corto sí es bastante común de ver y la hiperfibrinolisis si está primaria o no la voy a ver en el trazado viendo esa disminución de la amplitud y ese aumento de los parámetros de lisis ¿qué pasa con la farmacología? que por ahí les interesa ¿qué pasa con los anticoagulantes? hiparina no fraccionada inhibidores directos de trombina antivitamina K o sea los dicumarínicos parfarina xenocumarol en rines terapéuticos y supraterapéuticos si tengo un rin de menos de 2 por ahí no lo veo pero tiene una muy buena sensibilidad al CT se va a prolongar en presencia de ellos ¿qué pasa con la heparina de bajo peso? la enoxa o inhibidores directos de factor 10 como el ribaroxaban el apixaban la sensibilidad no es tan buena tengo que tener mucha concentración para ver una prolongación considerable del CT por ahí se prolonga un poquito la verdad que no tenemos mucha experiencia no hemos largado muchas enoxas pero los pocos que largamos los anti 10 directos son pocos en concentraciones de valle en pico por ahí si ves un poquito de prolongación porque aparte van a prolongar el valor que tenga el paciente y el rango de referencia es amplio entonces a lo mejor de lo que tenía el paciente lo prolonga pero todavía sigue siendo normal por ahí queda borderline y no te dice nada y obviamente se van a aportar si yo aporto factores se van a aportar si yo aporto complejo protrombínico si factor 7 recombinante activado me va a aportar el CT ¿qué pasa con las amplitudes? obviamente si tengo le doy crío le doy concentrado fibrinógeno le doy concentrado plaquetas las amplitudes van a aumentar de vuelta llévenselo esto es muy importante aspirina clopidobrel cualquier antiagregante que no me afecte glicoproteína 2B3A no va a afectar las amplitudes para eso necesito estas plataformas para funcionalidad plaquetaria pasa con las drogas para evaluar que aumentan o no la lisis si aumentan la lisis como el TPA la espectroquinasa vamos a ver aumento de parámetros de lisis obviamente y el ácido el tranexámico que es un antipirinolítico me va a disminuir la lisis y kis abcero